ok aquí básicamente mi gente estoy trabajando en el próximo contenido que voy a estar subiendo en una hora hora y media porque me tarde un poco a lo que consigo la información y básicamente hago un pequeño libreto para estar preparado para todos ustedes y tener básicamente esa temática de discusión con todos ustedes obviamente en este fascinante mundo de las inversiones en criptomonedas mi gente estoy aquí en mi ambiente ya bien pacífico con mis luces encendidas me encanta hacer este contenido de esta manera por eso les estoy mostrando como lo estoy haciendo mientras hay muchísimas buenas noticias en cuanto a la adopción de bitcoin en cuanto a los servicios que instituciones tradicionales están adoptando y lo mejor de todo que están ofreciendo ya mi gente ya básicamente ese proceso de adopción en el cual todos estábamos esperando ansiosamente de que ya fuera hecho realidad está ocurriendo mi gente está ocurriendo y básicamente de eso va a tratar el vídeo de hoy les voy a brindar toda la información voy a incorporar posiblemente otra noticia de otra criptomoneda en el cual yo también estoy optimista para poder tener una discusión entre todos nosotros saber que usted opina también de esa criptomoneda que voy a estar compartiendo información además de la de bitcoin básicamente y quiero que no tenga esto mi gente en un segundo viro la cámara para que vean lo que nos vamos a enfocar han pasado varios días ya y note que bitcoin continúa peleando con esta resistencia de los 28 mil 828 mil 900 dólares y ahora mismo se encuentra descansando exactamente en este IMI de los 8 ahí está bien tranquilo vacíamente descansando cogiendo un brinquecito para ver qué va a suceder el lunes obviamente hasta cierto punto hay cierta paridad con los mercados tradicionales y vamos a ver qué va a ocurrir el lunes una vez que el mercado habrá pero yo estoy estimando de que posiblemente el bitcoin descanse o haga un pequeño viaje en esta área de los 25 mil 925 dólares sería algo saludable vean como el rsi ahora mismo está básicamente cogiendo ese descanso y ese suspiro luego de tener todo este agitamiento que estamos viendo obviamente en el momentum como se le dice de la alza en cuanto tuvimos aquí en todas estas velas que son las velas diarias mi gente esto fue un repunte exponencial mi gente eso es justo de que bitcoin baje nuevamente y utilice este soporte porque esta baja sería algo saludable dentro de este movimiento exponencial que hemos tenido por varias semanas la y eso vamos a estar hablando hoy mi gente de eso y de varias noticias más que como siempre yo siempre trato de traerles a todos ustedes lo más reciente y esto se trata mi gente y poco a poco el mundo las instituciones compañías bancos están adoptando esta tecnología de la criptografía estoy sumamente emocionado de verdad que si mientras la mayoría de las personas continúan pesimistas mi gente esto es básicamente una gran oportunidad mi gente de utilizar nuestro dinero y ser sabios en cómo nosotros invertimos nuestro dinero en poder identificar esas criptomonedas que tengan esas posibilidades altas en que podamos nosotros hacer un 5 10 15 y hasta un 20 x y esto se trata por eso tenemos que mantenernos diariamente leyendo para mantenernos actualizados soul nos vemos como en una hora más o menos a lo que les doy break a todos ustedes a lo que hago otras cosas y estoy sumamente contento de verlos y leer todos sus comentarios sólo vemos en varias horas mi gente bendiciones éxitos y pips i i